Luis Pa, 5 horas 31 minutos al día con el móvil, cámara, whatsapp, pero principalmente instagram, 1593 seguidores, te doy un 3, blog personal, free running and parkour, we are parkour, no gymnasticas, creo que se habrá olvidado ponerse el título de inglés en la descripción, le falta consistencia, valencia, 46.022, ya sabemos donde vive, aparte de sus infinitas historias diarias, Luis Pa en su instagram nos regala fotos con camisetas de coacola, vídeos de parkour, foto con gorro y gafitas en la pared de sexy porque hay que seducir a las nenas y vídeo de parkour, la misma foto es de otra perspectiva, esta vez sacando cacha de la pierna, vídeo de parkour, foto haciendo parkour sacando esta tableta y otro vídeo de parkour, no es que haya fallado, simplemente me he topado con 5000 caminos equivocados, oye esa frase no es de Thomas Edison, deporte de alto riesgo, cada vez son más los jóvenes que practican parkour en las ciudades españolas, deporte de alto riesgo, falso, Luis Pa, un gran activista del parkour, y más vídeos de parkour para demostrarnos su filosofía de we are parkour, not gymnastic us, un gran movimiento, para nada peligroso, no os asustéis, me he reventado la cara, pero mañana voy a ensayar, filósofo, persona del parkour, comprometido, una gran persona, vayamos a los etiquetados que aquí está lo turbio, wow, gran pie de foto, esto por si no nos ha quedado claro su afición, les mantendremos informados. Callejero, bandolero, juega con fuego, nunca tiene miedo, siempre certero, le gusta ir el primero, y por su gente apostaría hasta su cuello, ya lo veo.